Ahí viene el instructor, viene por acá Buenos días, recluta Buenos días, mi instructor En claro, en claro, formar acá Hay mucha desidia recluta, ustedes están flojos No saben el momento que están viviendo aquí en la base A ver, miren A ver, desidia Es, así tiene que sonar Ese me gustó ¿Cómo se le ocurre que lo va a pegar a usted, señorita? ¿Y tú? Soy un tipo con criterio Vamos a realizar una actividad de motricidad fina Por lo tanto, vamos a trabajar en armar un carrito Bueno, bueno, bueno Ya, proceder Los quiero ver trabajar con mucha dedicación No, 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 no Ya está lista la construcción Acá todos, acá todos Acá todos Recruta Oces Esto es muy simple Ya Es como fosforescente Alta y clara Es como fosforescente de vía Entonces, es como para distraer al enemigo Y ahí estamos Hunter, explíqueme su carro Tenemos este carro inspirado por el Chevy 72 Un auto excelente Alto de músculo Bien, Renuta, ¿quiere explicar? Este auto se construyó Pensando en pelotón Y ahora quiero hacer la pregunta puntual ¿Por qué tanto triángulo? Yo me piré por el tipo de Barrios Rose y Quiroz Esa fue mi idea A ver, entonces El auto que ha estimado el alto mando Que está mejor confeccionado Y tiene más creatividad Es P.B. Escudería P.B. Vamos a realizar una competencia Esto se va a dar un premio Entonces yo voy a apagar este Y voy a decir del otro Bien, Renuta Ya, 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 ya Parte, parte, dale Dale, dale Vamos No escucho los motores Dale, dale, dale No escucho los motores Muy bien Muy bien, Renuta Un buen, una buena competencia Ya, a saludar a los competidores Lealtad, lealtad Ya termine, ojo No me haga salir del esquema Mucho esfuerzo, el motor Ya, atentos ¡Reclutas! Buena la competencia Los felicito, han realizado un gran despliegue para hacer los carros Tiene iniciativa, tiene esfuerzo, tiene dedicación Eso está muy bien Pero lo que no está bien, cuando un recluta se enoja porque pierde Recluta, usted tiene que saber perder y ganar Aquí estamos en la base de rigor competencia Se pierde y se gana El otro día ganó, feliz, se tiró al agua, tres volteas en el aire Y el día perdió, nos saludó a los ganadores Eso no está bien Que nos quedamos sin benzina Ya terminado Quedaron sin benzina yaron en España Murieron Bien mis reclutas, los ganadores tienen un premio Dos premios, ganamos dos veces En el refrigerador de la cocina está su pego ¡Qué rico! ¡Chor! ¡Pero no! Hasta la vista, reclutas Llevame Procedan Somos Los reclutas O se nos ha picado Romy Romina